Creo que hablo por todos cuando digo que hemos visto alguno de estos programas o que incluso fueron parte de tu infancia. Las caricaturas existen desde mucho antes que siquiera creas en internet y conforme ha pasado el tiempo han logrado entretener a millones de personas. La animación de los dibujos ha ido tomando distintas formas, como en su ideología, la apariencia de los personajes o sus acciones, a veces dando algún mensaje profundo u otros que son meramente superficiales. Incluso hay algunos que ni siquiera logran tomar sentido. Es por eso que estamos aquí, ya que en ocasiones las caricaturas pueden llegar a tener situaciones bastante perturbadoras que vimos y nos causaron miedo de niños, por lo que este vídeo servirá para revivir algunos traumas. No tengo mucho más que decirles, todos se conocen cómo funcionan estos vídeos, así que vamos con el primer nivel. El día libre de Calamardo es el episodio 21 de la temporada 2 de Bob Esponja. Todo comienza en un día normal, pero Calamardo está molesto, ya que Don Cangrejo lo está obligando a trabajar en domingo, por lo que golpea la caja registradora lamentándose con Bob. Gracias a eso, un montón de monedas salen disparadas al suelo, haciendo que Don Cangrejo las recoja para lavarlas. Cuando va al lavamanos, una tenaza de Don Cangrejo se atora en el desagüe, provocando que sufra un accidente y sea llevado de emergencia al hospital. Es entonces cuando Calamardo le deja la caja registradora a Bob, lo asciende a gerente y se va a casa con tal de tener un día libre de descanso. Lo raro empieza cuando Calamardo comienza a tener un mal presentimiento de haber dejado todo el crustáceo cascarudo a cargo de la esponja y se lo imagina causando todo tipo de catástrofes, como regalar el dinero de la caja o quemando el restaurante por quedarse dormido. Es por eso que Calamardo vuelve al crustáceo cascarudo, pero todo sigue normal. Sin embargo, cada vez que vuelve a su casa, tiene la necesidad de ir al restaurante ya que no confía en Bob, lo que lo vuelve más paranoico y obliga a que vaya más veces de lo esperado. Finalmente ya harto de la situación, Calamardo decide encerrarse en su casa, colocando varias tablas en la puerta y cerrando todo con llave cuando de pronto ocurre esto. Sin duda, fue una expresión bastante rara y más aún cuando corre directo al restaurante sin haberse terminado de bañar. Cara raspada Las sombrías aventuras de Billy y Mandy tienen algunas escenas un poco extrañas, sobre todo por Billy, quien es el que sufre una multitud de situaciones dolorosas o sin sentido. En este caso, Billy perdió su bicicleta a causa de la caída de un meteorito. En ese momento, varios de sus amigos pasaron con sus bicicletas, lo que hizo que Billy se entristeciera aún más, recordando los momentos antes de que cayera el meteorito. Es entonces cuando vemos en el recuerdo que Billy está manejando por el parque, cuando de repente choca con un árbol en el camino, el mismo donde cayó el meteorito. Billy sale disparado a la acera y se raspa el rostro con dirección hacia un puesto de limonada. El momento fue bastante inesperado, aunque con alguien como Billy se puede esperar muchas cosas. Hambre roja En el episodio, Hambre roja, de Hora de Aventura, Finn, Jack y Marceline se encuentran atrapados en una caverna subterránea, tratando de buscar un objeto de la dulce princesa. Debido a que la expedición era larga, todos llevaron un poco de provisiones, pero Jack se había comido la parte de Marceline, por lo que ella al ser una vampiro, tiene que controlarse para evitar comerse a sus amigos. Para solucionarlo, Finn decide explorar una cueva, para ver si logra encontrar algo rojo, que pueda saciar el hambre de Marceline, dejándolo a Jack a solas con ella. Marceline le pide a Jack que la ate a una columna, ya que no quiere lastimarlo. Pero mientras pasa el tiempo, su cuerpo poco a poco se va transformando, y el aspecto de Marceline es cada vez más grotesco. Barrillada Todos sabemos, que en los capítulos de un show más, pasan cosas bastante raras, con personajes bastante raros, y situaciones bastante raras. Pero en esta ocasión, las cosas se volvieron un tanto surrealistas. La cosa es que Benson, está organizando una parrillada que suelen hacer todos los años en el parque, por lo que le pide a Rigby, que saque los hot dogs del empaque, aunque le pide expresamente, que no los meta en la parrilla. Como es costumbre, Rigby hace caso omiso a las palabras de Benson, así que se le queman los hot dogs, y por poco pierden la parrilla. Mordecai se enfada con su amigo, ya que están en problemas, pero a Rigby se le ocurre ir al congelador del sótano de la casa, para buscar unos hot dogs nuevos. Cuando llegan, a Rigby por accidente se les cierra la puerta, y Mordecai se desmaya por el frío, mientras el mapache trata de buscar una salida antes de que mueran congelados. En el camino, Rigby se encuentra con un paquete de salchichas, aunque son un poco diferentes, ya que pueden hablar, además de que les guían a la salida, donde juntos vuelven al parque. Aquí es cuando comienza lo turbio. Las salchichas engañan a Rigby, diciendo que su mayor sueño en la vida, es ser comidas por alguien más. Sin embargo, las salchichas empiezan a atacarlos a todos, ya que se los quieren comer, y cuando están a punto de atrapar a Rigby, éste les tira un chorro de mostaza para tratar de ahuyentarlos. Para su sorpresa, las salchichas empiezan a comerse entre ellos, ya que sabe delicioso. ¡Está delicioso! Juntos, protagonizan una escena un tanto perturbadora. Incluso hay una salchicha que se come a sí misma, rompiendo todas las leyes de la física. Flippy. Jimmy Neutrón es otra de las caricaturas que todos vimos de niños, y de seguro, recordarás que la serie tenía algunas escenas y momentos algo inusuales. En el Día del Padre, el señor Neutrón va a un evento organizado por la escuela, al cual lleva un títere de nombre Flippy. Su idea era contar chistes y hacer que todos los estudiantes se rían. Sin embargo, sus chistes resultan ser muy malos, por lo que Jimmy se lleva el muñeco al laboratorio para modificarlo, y le agrega un chip cómico que le permite al títere hablar por sí solo, y contar buenos chistes sin la ayuda de su padre. A pesar de que en un principio esto funciona, el problema ocurre cuando el chip logra darle vida al muñeco. A partir de ahora, Flippy jamás se irá de mi lado. Más tarde, Jimmy se da cuenta que Flippy se está adueñando del cerebro de su padre, por lo que intentan destruirlo. Pero el muñeco consigue huir, y lo peor, es que intenta deshacerse del cuerpo del señor Neutrón, ya que así jamás podrían regresarlo a la normalidad. Al final, Jimmy consigue destruir el chip, y parece que todo volvió a la normalidad. Pero en una escena, Flippy da a entender que sigue con vida. Nivel 2. Cara congelada. Luego de que Steven Hillenberg abandonara Bob Esponja durante un periodo de tiempo, la serie fue en decadencia. Un claro ejemplo de ello, es el episodio de cara congelada. En este episodio, de entrada vemos que Bob Esponja y Patricio, hacen muecas extrañas, tratando de divertirse y reírse por un rato. Aunque Don Cangrejo les advierte que por hacer esto se les puede congelar la cara, ambos continúan haciendo morisquetas a escondidas, donde cada una es más perturbadora que otra. Luego, a Bob y Patricio se les termina congelando la cara, y al intentar volver a la normalidad, lo único que logran es empeorar su rostro. Cuando Don Cangrejo los ve, su enojo fue tan grande, que también se le congela la cara, y junto a Calamardo, protagonizan una escena de lo más horripilante. Aunque no es muy turbio, este capítulo de Jimmy Neutrón es uno de los más raros, especialmente por su premisa. El capítulo se llama, ¿Quién es tu madre?, y empieza con Jimmy y sus amigos recogiendo muestras de un planeta de medusas espaciales. Cuando Carl intenta sacar muestras de un ente desconocido, una especie de insecto salta hacia su rostro y lo termina. Sí, ya sé cómo suena esto, la situación es que el insecto es retirado, y cuando todos van a una heladería a comer algo, Carl empieza a tener antojos. Se pide una malteada llena de cosas extrañas y asquerosas, como pescado, aceitunas, cebollas o vainilla. Aquí es donde vemos lo turbio, ya que a Carl le empieza a crecer una especie de bola gigante en la espalda baja. El episodio continúa con Carl tratando de organizar una fiesta para cuando nazca el bebé, e incluso le pone un nombre, pero cuando una medusa gigante llega para llevarse a su hijo, el gordito expulsa a la mini medusa por la parte de atrás. En fin, el capítulo termina con la celebración de la fiesta de cumpleaños de su hijo Alien, mientras comen algo que se supone que es un pastel. Tenebroso Mickey Mouse fue una serie de cortos transmitidos tanto para la televisión como para YouTube. Personalmente yo sí recuerdo haber visto este capítulo cuando era chico y en su momento fue aterrador. El episodio se llama Tenebroso, donde se ve a Mickey manejando por la carretera, mientras se dirige por un bosque repleto de niebla. Cuando el coche se descompone, Mickey se baja para intentar arreglar el motor, pero luego aparece esto. Después de que Mickey saliera corriendo de la escena, el Goofy zombie lo persigue corriendo de una forma muy extraña, pero al final resulta que solo quería ayudarlo a reparar su auto. Tal vez algunos recuerden al terrorífico payaso que aparece en el capítulo, Los Procastinadores. Mientras Gumball y Darwin se están retratando a sí mismos, un payaso de aspecto tétrico y retorcido aparece en la ventana de su casa. Pues bien, existe otro capítulo llamado, El Santo, donde Alan acepta ser castigado debido a una travesura que Gumball causó en la biblioteca. Gumball está preocupado, ya que no se puede creer que Alan sea tan amable y sonriente todo el rato, por lo que idea un plan junto con Darwin e intentan durante todo el capítulo hacer que Alan se enfade, y así demostrar que en realidad no es tan amable como parece. Hasta aquí todo bien, pero en un punto, Gumball le muestra una cinta de vídeo a Alan, donde aparecen sus padres, que al parecer fueron vendidos por los chicos al mismo payaso que apareció en su ventana. Aún después de todo eso, Alan continúa afirmando que está contento, ya que sus padres servirán para hacer felices a los niños. Close-up. El close-up es una técnica muy recurrente que se ha utilizado durante mucho tiempo, sobre todo en caricaturas como Renny Stimpy o Bob Esponja. Se usa sobre todo para enseñar algún rostro, objeto o cuerpo de algún personaje en primer plano, donde se ven demacrados, exageradamente feos o incluso asquerosos. En realidad, el close-up se suele usar en momentos graciosos para escapar de la realidad de la caricatura y enseñar algo mucho más feo de lo que estamos acostumbrados a ver. Esto es algo que vemos mucho en algunas escenas de Bob Esponja, que hace que la situación sea cómica, pero a veces puede llegar a ser un poco turbio o raro, como el gato de las aventuras de Flapjack o el Bob Esponja que aparece en la calle. Incluso si algunos tal vez recuerden, la escena cuando Gusanito se convertía en mariposa, incluye un close-up mucho más realista, que hizo que muchos se asustaran cuando eran pequeños. Eres feliz ahora, es un episodio de Bob Esponja de la temporada 8. Lo primero que vemos es a Calamardo viendo un libro que está leyendo Bob Esponja, donde se da cuenta de que en toda su vida jamás ha tenido ningún recuerdo feliz. Bob entonces decide ayudarlo, llevándolo a buscar algún recuerdo que sea feliz, pero a pesar de ello, Calamardo no logra encontrar nada, y al contrario, su vida se vuelve mucho más triste y vacía. Incluso, el capítulo se vuelve oscuro, ya que da a entender que Calamardo quiere terminar con su vida, con algunas escenas que nos traen muy malos recuerdos. Por ejemplo, hay una parte donde se ve a Calamardo sujetando una soga que cuelga del techo, sin embargo, solo estaba colocando una jaula. Creo que la intención del capítulo estaba bastante clara, y gracias a este episodio, muchos pensaban que el Creepypasta finalmente se haría canon, o que al menos, se inspiraba en ello. Los Condes Limonagrio Es muy conocido que los capítulos de Hora de Aventura pueden llegar a ser muy extraños. Pero qué pasaría, si a eso le juntamos, que en uno de esos capítulos aparecen los Condes Limonagrio. Desde que el Conde se separó en dos, no ha hecho más que protagonizar ciertas escenas turbias. Por ejemplo, luego de que la dulce princesa les enviara comida a los Condes, estos se la gastaron en crear un pueblo entero lleno de gente limón. Los seres que crearon son visiblemente horrorosos y deformes, además de que alzaron un castillo que transmite un aura un tanto oscura, ya que tiene órganos y líquidos extraños saliendo de las paredes. Lo cierto, es que la relación de ambos Condes tampoco fue nada buena, a veces se entendían mutuamente, pero otras, simplemente se odiaban por opinar distinto, hasta el punto de que un hermano intenta engullir al otro, quitándole gran parte de su cuerpo. Más tarde, en el episodio muy mayor, se ve como el Conde que intentó comerse a su hermano, maltrata a su propio pueblo, los tortura de forma muy cruel, y se convierte en un completo tirano. Al final de todo, el limón más grande termina por comerse a su hermano por completo. El huésped fantasma Volviendo una vez más con Bob Esponja, en el episodio, el huésped fantasma, el holandés volador llega a fondo de bikini, pero su barco queda destruido en un coral, por lo que está buscando un lugar donde quedarse. Mientras está por la zona, el holandés entra por la fuerza a la casa de Bob Esponja, y comienza a asustarlo, diciéndole que se tendrá que quedar con él hasta que su barco sea reparado. Cuando pasan los días, el holandés continúa asustando a Bob de formas cada vez más intensas. Pero luego de varias semanas, Bob termina harto de la situación, y ya nada le asusta. El holandés, en un intento desesperado por asustar a Bob, comienza a transformarse en varios seres deformes, tratando de tocar alguna fobia de Bob, como las arañas o los payasos. La cosa es que esta escena en su momento fue un tanto horrible e hizo que el capítulo sea recordado por ella. El chico es un fastidio. Este episodio, es más perturbador por lo que ocurre en la historia, más que por lo que se enseña. El gran perdedor, es un episodio de Los Simpsons, donde Springfield, está jugando las finales de béisbol contra Selvivil. Springfield está ganando 5 a 2, pero un error podría llevarlos a la victoria de inmediato. Y así ocurre, ya que el bateador logra impactar la pelota, pero Bart no logra atraparla, y aún peor, falla repetidas veces en el intento de levantarla del suelo. Finalmente, Selvivil se lleva la victoria, y Bart es totalmente humillado. Le arrojan cerveza y ahora es la vergüenza del pueblo. Pero lo turbio no acaba ahí, ya que el pueblo continúa humillando a Bart, incluso un jugador famoso lo abuchea, lo que hace que Bart se sienta peor, y comience a llorar. A la mañana siguiente, Springfield amanece con inscripciones pintadas en todas partes, que dicen, yo odio a Bart Simpson. Para la sorpresa de todos, las inscripciones fueron pintadas por el mismo Bart, y cuando está pintando la frase en una torre de agua, el chico cae al vacío y es llevado de urgencia al hospital. Pero el problema continúa, ya que el pueblo se reúne fuera del hospital para gritar que Bart da asco, y que lo quieren muerto. Al final, March los logra tranquilizar, y realizan un nuevo partido para que Bart pueda realizar la atrapada. En sí, el episodio es bastante cruel con Bart, no solo es odiado por todo el pueblo por perder un partido, sino que además tiene que ser humillado psicológicamente. Fue tanto el estrés, que Bart parecía haber perdido la cordura por un momento, hasta el punto de posiblemente haber perdido su vida. La máscara El capítulo de la máscara fue uno de los más polémicos emitido por Cartoon Network. Verán, un día una figura enmascarada recién llegada a ningún lugar, se acerca a Coraje y comienza a maltratarlo sin razón alguna. Coraje confundido, no sabe qué hacer, por lo que intenta llamar a la policía, aunque también descubre que la figura detrás de la máscara es una gata llamada Kitty. Es aquí donde las cosas dan un giro oscuro, ya que nos enteramos que Kitty había huido de un hogar en donde realizaban trata de blancas. Además, la amiga de Kitty fue obligada a ser novia del jefe de la organización, el cual es un perro violento e irascible. La situación termina con Coraje ayudando a Kitty y se ve envuelto en una persecución, donde evita que el perro atropelle a su amiga y en su lugar, el perro es atropellado por un tren. Kitty le da las gracias a Coraje y se ve como las amigas se abrazan y se dicen que ahora estarán juntas para siempre. El episodio muestra claramente referencias sobre las relaciones abusivas, la manipulación psicológica y el abuso físico por parte del perro, además de que en un principio parece haber un odio por parte de Kitty hacia los perros, por eso es que golpeaba tanto a Coraje. Pero lo que más polémica generó fue la supuesta insinuación de una relación entre ambas amigas, algo que fue muy mal visto en su época por distintos grupos religiosos. Nivel 4 La noche Otro de los momentos más perturbadores del increíble mundo de Gumball es lo que ocurre en el capítulo de la noche. El episodio comienza con la luna y al momento del anochecer nos va contando historias de lo que hay en el subconsciente de todos los personajes de Elmore. Todo parece ir medianamente normal, Nicole sueña con una isla, Darwin con una pecera más grande, y Richard sueña que se convierte en una masa para pan. Pero no es hasta que llegamos al sueño de Anais, que es cuando las cosas se tuercen un poco. En el sueño, se ve a Anais con su muñeca, donde ambas cambian papeles, Daisy es ahora su dueña, y la maltrata hasta el punto de destruirla, ahogándola, golpeándola y amarrándola. La cosa llega, hasta el punto que Anais le pide que se detenga, pero al terminar el sueño, se revela que en realidad quien estaba soñando era la muñeca. Ese era mi sueño. Coraje en la ciudad apestosa Muchos tal vez conozcan este episodio, donde los Bolsa van a la gran ciudad de Nueva York, ya que Muriel ganó un concurso de cítaras. Cuando llegan, una cucaracha gigante los invita a quedarse en un edificio bastante decrépito, y envía a Coraje a buscar lo que llama un paquete maligno, amenazando con que si no lo hace liberará a su mascota mortal. Mientras Coraje intenta encontrar la casa donde se supone que está esperando el paquete, se encuentra con varios monstruos horripilantes detrás de las puertas de los edificios, y al fondo se escuchan pequeños gritos. Uno de ellos, es la chica violinista, que ahuyenta a Coraje debido al aspecto tan aterrador que tiene. Coraje muerto de miedo, consigue huir del edificio, y llama a la policía, que logra detener a la cucaracha antes de que libere a la mascota. Resulta, que la cucaracha era un fugitivo buscado por la ley, y había tomado como rehenes a los bolsa, mientras Coraje tenía que buscar el paquete. No se sabe qué es lo que habría pasado después, ya que en otra escena, vemos que justo fue reducido a nada más que un esqueleto, por el monstruo de la cucaracha. Nobody, es uno de los personajes más aterradores que se llegaron a ver dentro de un programa de televisión, y a pesar de no ser una caricatura, creo fielmente que más de uno lo recuerda como parte de su infancia. Su fama, proviene de la serie de TV, llamada Plaza Sésamo, aunque el personaje lleva existiendo desde mucho antes que eso. Su aspecto, es como un sujeto abstracto sin cuerpo, que solo habla y flota en un espacio vacío donde da sus discursos. Cada vez que Nobody aparecía en el programa, lo hacía en una mini sección, llamada Cuenta hasta 10 con Nobody, donde la idea era que los niños aprendieran a contar, aunque siempre fue bastante raro. De hecho, Nobody viene de hacer vídeos extraños, un poco agresivos y surrealistas, y la vibra que emana, es como la de un sujeto cansado, excéntrico y lleno de misterios. Sin duda, muchos niños se petrificaban con esta escena cada vez que Nobody salía en la serie, o al menos, les parecía impropio para un programa como Plaza Sésamo. Freaky Fred Volviendo con coraje el perro cobarde, otra escena bastante inquietante es cuando Fred visita la casa de su tía Muriel, la dueña de coraje. Fred es el típico personaje que parece alguien agradable y muy normal al principio, pero luego, nos enteramos que tiene una extraña fijación por querer cortar cabello. Aunque a simple vista parece que solo es una pequeña broma que hace la serie, Fred poco a poco va dejando ver sus intenciones con coraje, ya que al ser un perro, está cubierto de cabello. Lo raro aquí es que Fred intenta comportarse de forma normal cuando está con su tía, pero al dejarlo a solas con coraje, su actitud cambia de repente, y para saciar su compulsión, obliga a coraje a cortarle el cabello. Me encontré solo con el tierno coraje, y toda su piel, su piel peluda, que en mi opinión, me motivó a ser muy travieso. La analogía que hay detrás es bastante clara, y es mucho más oscuro si pensamos en que Fred realiza este acto con alguien de su propia familia. Además de que Fred, admite que lo que hace está mal, y afirma que es un sentimiento que no puede controlar. Señor Frijón Uno de los momentos más perturbadores del iceberg, y que seguro también sea de los mejores. En el capítulo de Misix Destructores, Morty le exige a Rick, que considere dejarlo estar a cargo de una aventura, ya que la salud mental de Rick se estaba deteriorando. Rick de forma sarcástica, le dice que si la aventura escogida por Morty es divertida, tendrá la libertad de elegir una de cada diez aventuras. Entonces Morty, decide llevarlos a una dimensión medieval, donde quiere involucrarse en ayudar al pueblo. Todo parece marchar relativamente bien, hasta que Morty, descubre una taberna donde espera encontrar una misión para cumplir la aventura. Pero cuando Morty va al baño, se encuentra con el rey Frijol, quien se presenta como alguien agradable, y con aparentes buenas intenciones, aunque poco a poco se acerca de forma extraña, poniendo la situación incómoda, y finalmente tratando de abusar de Morty. Cuando llega con Rick, Morty no le da ninguna explicación de lo que ocurrió, solo le dice que se quiere ir, y empieza a llorar. Al final del capítulo, Rick se devuelve para acabar con la vida del rey, sin decirle nada a Morty, ya que dedujo lo que ocurrió en el baño. También existe una escena después de los créditos, donde dos aldeanos descubren que entre los objetos personales del señor Frijol, había fotos de lo que había hecho con otros niños. Debido a esto, juntos deciden quemar las fotografías, para poder conservar intacta la reputación de su antiguo rey. Creo que una de las series con escenas más censuradas y prohibidas ha sido la de Pingu, el pingüino lleno de memes a su alrededor, y que también formó parte de la infancia del público. Pingu, está hecho en stop motion, lo que de entrada no da una muy buena señal, ya que todo lo que está hecho con esta técnica suele verse un poco más bizarro. Esto es lo que pasó en el capítulo, El sueño de Pingu, donde nuestro pingüino sueña que las cosas a su alrededor se empiezan a mover solas, como su casa o la cama en la que dormía. Pero de repente, aparece una morsa gigante en la escena, que es de todo menos bonita. La morsa empieza a hacer ruidos extraños, mientras Pingu está algo asustado, además de que se come su cama, y parece que también intenta comérselo a él. El capítulo fue prohibido en algunos países, ya que por el aspecto de la morsa, muchos padres se quejaron porque causó demasiado miedo en los más pequeños. Episodio perdido de los rugras Otro momento muy perturbador que hubo en la comunidad, fue cuando se mencionó que había un supuesto episodio perdido de los rugras. La historia empezó con un storyboard, que se hizo pasar como un guión gráfico hecho por los creadores de la serie, ya que los equipos de producción, a menudo afirmaban que utilizaban los storyboards para jugar un poco, y experimentar con varias tramas. Sin embargo, esta serie de viñetas no era algo para experimentar, más bien resultó ser un episodio escalofriante. En él, vemos a Tommy preparando una especie de batido, con varias sustancias de dudosa procedencia. Este batido es para Angélica, y cuando está a punto de dárselo, aparece su madre y lo regaña. Pero aparece también el padre, quien la aparta del camino, y la insulta en el proceso. Además, el padre insulta a Tommy, diciéndole que debe pagar la renta, y parece que Tommy sufre de un ataque. Finalizando, Angélica ve toda esta escena con admiración, como si le gustase la actitud de su tío, mientras mantiene una mirada eufórica, además de que sonríe y babea por la boca. Más tarde, el equipo aseguró que el capítulo jamás existió, y que solo fue una broma, aunque parece que la caricatura sí fue dibujada por alguien que trabajaba en el proyecto. Durante mucho tiempo se pensaba que el episodio fue real, pero que nunca lo emitieron. Sisao Los teletubbies siempre fueron una serie con un aura de misterio a su alrededor, y aunque no necesariamente causaban miedo, algunas de sus escenas solo eran muy raras. Ese es el caso de Sisao, el capítulo número 11 de la serie. El episodio comienza bastante normal, con los teletubbies moviéndose de un lado a otro, viendo en sus pantallas como siempre, y atendiendo al molino mágico. Pero en un momento, escuchan una voz extraña que viene de las montañas, y aparece un oso gigante hecho de cartón, o de lámina, que está parado sobre una plataforma con ruedas, y tiene ciertas extremidades mecánicas, como los brazos o la boca. La idea, era presentar un show normal como en todos los capítulos, pero la osa aterrorizó a muchos niños, y todo empeora cuando aparece el león gigante. La cantidad de chicos que quedaron traumatizados por este segmento, es realmente increíble, e incluso el episodio fue prohibido en numerosos países, por considerarse excesivamente traumático. Cabe aclarar, que es muy sabido que los niños se asustan con cualquier cosa, pero cuando algo no está diseñado para dar miedo, solo afecta a un porcentaje muy pequeño de niños. Tal vez por esa razón, en su momento la escena fue calificada como uno de los momentos más terroríficos en las series infantiles, junto con la horrible marioneta de la casa de magia. 31 Minutos 31 Minutos fue una serie de televisión infantil creada en Chile, con un humor un tanto crudo, y momentos oscuros. El show nació en la época de 1990, pero comenzó a ganar popularidad a partir de los 2000, cuando las normas de lo políticamente correcto aún no existían. Es entonces, cuando surgen este tipo de escenas, ya que en el episodio Cebollas, ocurrió algo terrible. Todo empieza bastante normal, lo primero que vemos es a Tulio llegar al estudio de grabación, donde ve que hay varias copas de la marca Melodía en la mesa. El equipo de producción le pide a Tulio que promocione las nuevas copas musicales, ya que son el auspiciante del día. Luego de los titulares, Tulio comienza con la publicidad, y muestra cómo cada copa puede reproducir una nota musical, así que invita a Patana a tocar una canción a modo de demostración. Sin embargo, Patana toca muy desafinada, por lo que Tulio la regaña, y al ponerse nerviosa, rompe todas las copas que tiene a su alrededor. La escena fue bastante gráfica, considerando que era un programa para niños, y peor aún, Tulio frustrado golpea en la mesa, ocasionando que varias de las copas caigan sobre algunos de los miembros de producción. 31 minutos, fue un programa que tenía el valor suficiente como para enseñar esta clase de cosas a los más pequeños, ya que no es la única escena del estilo, donde ocurrían momentos bastante fuertes. Betty Bob Los episodios de Betty Bob siempre fueron considerados como bastante extraños, nada de lo que ocurría tenía mucho sentido, y todo pasaba de forma aleatoria. Esto era más que nada porque eran otras épocas, e incluso la música era diferente, usaban blues o música jazz de fondo, lo que ahora genera una vibra extraña a la hora de verlo. Algunas de las escenas que causaron cierto impacto en la audiencia que los vio por primera vez, son el de la reina de nieve, donde Betty, tiene alucinaciones, y todo lo que ocurre es simplemente surrealista. Aquí es donde ocurre la conocida escena del fantasma bailando, mientras unos enanos se llevan a Betty en una caja de cristal. De hecho, este corto fue lo que inspiró a Walt Disney a crear a Blancanieves, la primera película animada del estudio. En otro capítulo, llamado Red Hot Mama, Betty se transporta al mismo infierno, donde va explorando mientras canta, como si estuviese alabando el lugar, algo que era espantoso para quienes entendían la connotación. Cabe recalcar, que la animación en el momento no estaba dirigida específicamente hacia los niños. Si quieren ver el episodio de Betty con el fantasma, lo estaré dejando en la descripción, ya que la música es bastante buena, y el fantasma se marca unos buenos pasos prohibidos. Y bien gente, aquí acabamos con el iceberg de hoy, espero que hayan disfrutado del vídeo, y ya saben lo que deben hacer para seguir creando este tipo de contenido. El vídeo de los Creepypastas tuvo mucho apoyo, por lo que muy pronto estaré subiendo más vídeos de ese estilo. Recuerden darle like, y suscribirse para no perderse cuando suba vídeos, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!